Rizaralda se ubicó entre los tres departamentos del país que lograron una calificación alta sobresaliente por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ya que cumplió con las obligaciones en materia de políticas y proyectos encaminados al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado durante el año 2014. Eso duró porque el retorno que hicimos de las comunidades indígenas a Puerto Rico, de Cali y de Bogotá fue exitoso, porque estamos trabajando siempre en sinergia para darle la respuesta efectiva a las víctimas en la medida de nuestras posibilidades. Así que fue reconocido el departamento y gracias a toda esa labor que se ha hecho por parte de todas estas entidades que les acabo de mencionar y de personas del gobierno departamental, se ha logrado esta calificación tan importante. Según la evaluación de la Unidad de Víctimas, Rizaralda se ubicó en este puesto ya que superó el 100% en sus metas de atención a las víctimas del conflicto armado.